¿Y quiénes están jugando? ¡Hey! Ten más cuidado, amigo. ¿Qué dijiste, anciano? Escuchaste lo que dije. ¿Quieres pelea, baboso? Cuida tu lenguaje en frente de mi hija. ¿De qué al carajo, BGP? Lo hablo como si me pega la gana. ¿Tienes problema con eso? Todo bien. ¡Sí me gusta! ¡Lárgate! ¡Sigue caminando, baboso! No te preocupes, princesa. Ahorita te compro otra. Pero, papá, ¿por qué esas señoras fueron tan malas? Es que hay personas que no saben cómo deben tratar a una princesa. Espérame un poquito, amor. Tengo que ir a hacer algo, ¿está bien? Sí, no te tardes. Te lo prometo. Y después de esto te llevo al cine. Ok. Qué bella hija tengo. Cinco minutos, ¿ok? Sí. ¿Te acuerdas de que vivía la Yesenia? ¡Vienes por más, BGT! ¡Vienes por más, BGT! ¡Suscríbete! ¡Hey, joven, joven! ¿Qué le pasa? ¿Por qué viene tan acelerado? ¡Hey, joven! ¡Tenga cuidado, por favor! ¡Si no va a terminar destruyéndome toda la tienda! ¡Oiga, señor! No quiero problemas aquí en mi tienda, ¿eh? No se preocupe, señorita. No va a pasar nada. ¿Tendrá una barra de jabón? ¡Claro que sí! Tengo de estas dos marcas, no sé cuál prefiere. ¿Cuánto es de este? ¿15 pesos? Permítame dejarle su cambio. No se preocupe. Quédese con el cambio. ¡Ay, muchas gracias, joven! No se preocupe, señora. ¡Ay, no se preocupe! ¡No pasó nada! ¡Ahora sí ya te tengo! ¡No, por favor, no me hagas nada! ¡Por favor! Mis papás tienen mucho dinero, te pueden dar lo que tú quieras. Eso te pasa por meterte con mi hija. Te voy a dar una clase de modales. ¡Camínale! Mira, princesa, ¿a quiénes me encontré? ¿Y ustedes no tienen algo que decirle a mi hija? Sentimos mucho lo que pasó. No sabemos cómo tratar una princesa. Sí los perdono, pero ¿sus mamí no les enseñaron a tener educación? Para disculparnos, te compramos todo este helado. Toma, es tuyo. Gracias. Espérame, amor. Voy a decirles algo más a tus nuevos amigos. Ya, lárguense. ¡Ya! ¿Lista para el cine hermosa? Sí, pero en un segundo. Ok. ¿Ahora sí lista para el cine? Sí. Ya podemos irnos. Muy bien, hermosa. Hay tres cosas importantes en la vida. La primera es ser amable. La segunda, serlo siempre. Y la tercera, nunca dejar de serlo.